Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Como me duele Algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa quedó Nos curamos lealtad sin testigos Comprometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Ayer Como me duele saber Que soy santo que solo soñé Algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa quedó Nos juramos lealtad sin testigos Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos El alma Te da cuenta que te amé Mucho más que ayer Solo yo quiero decirte Que jamás te olvidaré Te da cuenta que te amé Mucho más que ayer Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres cariño En mi te llevaré Te da cuenta que te amé Mucho más que ayer Yo daría hasta lo que no tengo Por volverte a ver Yo soy Pablo Alarcón No se olvide Tu presencia me hace falta Mucho más que ayer Porque el amor en ti encontré Mucho más que ayer Déjame extraer de tu labio El letar de tu miel Mucho más que ayer Enredado completo En nuestra pasión Quisiera ser lágrima Para en tus ojos renacer Mucho más que ayer No quiero despertar De este sueño Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Ayer